Tú no fuiste la primera, tampoco serás la última, pero como yo quisiera que sí que fuera la única que le presenta a mi familia y a mi gente, cállate pa'l party pa' que entre en otro ambiente. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu bech, hoy bajo el noche de sol. A ti te gustan isleños, venga, dale, niégate. Que te veo me acuerdo más de aquella vez del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu bech, yo no me frunza ese. Yo a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate. No quiero ser otro más en tu lista. Empezamos por Insta. Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria. No sé nada, baby, yo soy turista. A mí voy, el clima cálido. Llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos. Mi gente ya la examinó siempre que salimos. Aunque la llamo en anónimo, eso no le cambia el ánimo. Antes de ti después habrá más, pero olvidarte yo a ti amar. Me dijo que la c*** mi voz. Le hablo al oído y la dejo mal. Quiere que yo la saque a janguear. Ella por nadie piensa cambiar. Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa, del inglés. Yo no quiero ser tu dueño, no me frunza el sed. Yo a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate. Si te veo me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa, del inglés. Yo no quiero ser tu ex, hoy pago el noche de ese. A ti te gustan isleños, venga, dale, niégate. Te gustan isleños y a mí me gusta que degustemos. Dime cuántas son para que con el combo la busquemos. No dejes que se ríen venenos entre tú y yo. Todo fluido. Quieres irte de viaje, elige entre París o New York. Pero siempre volvemos y estamos chill. Llegamos a la isla de mi guajonet. Te consigo la cojones de mi guajonet. Porque pregunta que haga pa' ti tengo un sí. Si te propongo que te mueves, yo no sé qué me dirías. Pero hueco, tienes de sobre mi mente. Solo te pido que no dudes. Y que si tú en mí confías, sentirás una vibra diferente. Y cada vez que te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex. Yo no me frunza el sed. No a ti te gustan isleños, venga, dale, niégate. Si te veo, me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ex. Hoy va a ver noche de ese. A ti te gustan isleños, venga, dale, niégate. Mike Towers, baby. Young Kings, baby.